La actuación del actual secretario general de la OEA. México criticó duramente el viernes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificando su gestión como una de las peores en la historia. Actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Ebrard cuestionó también el accionar de la OEA en el proceso electoral de Bolivia en 2019. Muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oporobioso, porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Observadores de la OEA estarán presentes en México durante las elecciones del próximo domingo. Las mayores en la historia del país, en las que se renuevan los 500 escaños de la Cámara de Diputados, se eligen 15 gobernadores y más de 21.000 cargos locales. Antes de su llegada a México, la misión expresó una profunda preocupación por la violencia en la campaña electoral, en la que 89 políticos han sido asesinados desde septiembre pasado, 35 de ellos candidatos, según la consultora Etelect.